Suspenden por 10 meses a funcionarios de Petruc por recomendar nombrar a Moisés Nincodaza como embajador en México. Moisés Nincodaza para la Procuraduría no he mostrado experiencia para desempeñar el cargo. La Procuraduría General de la Nación sancionó con 10 meses de suspensión al director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Madrique, y al ex ministro de Ciencia, Arturo Lula. Por las irregularidades que cometieron a recomendarle al presidente Gustavo Petro el nombramiento de Moisés Nincodaza en la embajada de Colombia en México. Para el intercontrol el ex ministro y el funcionario incurrieron en irregularidades en ese nombramiento, pues Nincod no demostraba experiencia sobresaliente para desempeñar el cargo. En ese sentido la sala disciplinaria ordinaria de juzgamiento confirmó que la experiencia por su lado no alcanzaba el grado de sobresaliente para la compensación de requisitos. Por esa razón a juicio del ministerio público ambos funcionarios están obligados a recomendar no avalar su hoja de vida o en su efecto motivar razonadamente la decisión para considerarlo acto para ocupar el cargo. Pero eso no sucedió. Asimismo la Procuraduría encontró probado que Arturo Luna y César Madrique decidieron emitir su voto favorable para recomendar al presidente de la república compensar excepcionalmente los requisitos y que Nincodaza pudiera ser nombrado en el cargo que actualmente ejerce. Al respecto, esa entidad resaltó que ambos cerraron al momento de examinar la hoja de vida de Nincodaza al pasar por alto que en los documentos que entregó al comité evaluador de los méritos no se demostraba experiencia sobresaliente. En ninguna disciplina, ocupación, arte o oficio y que tampoco podía ser catalogado como fiel, juvenil o estudiantil porque en su corta trayectoria carecía de reconocimiento o extinción, explicó Linter con Paul en un comunicado. Para la sala disciplinaria o binaria de juzgamiento, este actuar del exfuncionario y funcionario vulneró los principios de moralidad e igualdad e incurrieron en una falta disciplinaria que calificó como grave cometida al título de don.